este es el celular más bueno bonito y barato ya que realmente tiene un precio demasiado pero demasiado asequible y tiene características realmente buenas en pantalla en procesador en cámaras en todos los apartados cumple bien y es superior a todos los celulares por su mismo rango de precio hoy te lo presento porque de seguro sea tu próxima compra al ver lo tan bueno que es si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte ahora sí le doy la bienvenida a este canal analista text un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora sí comencemos tecno mobile es una marca de celulares que últimamente está pisando demasiado fuerte en latinoamérica con celulares muy pero muy buenos pero esta vez ha sacado un celular realmente increíble un celular que rompe todos los estereotipos estamos hablando acerca del tecno espar 10 pro un celular con características realmente llamativas el diseño me parece demasiado hermoso me parece demasiado atractivo su precio es demasiado bajo alrededor de los 175 180 dólares y por este precio nos ofrece características muy pero muy únicas empecemos hablando acerca de su frontal acerca de su pantalla la cual tiene un tamaño de 6,8 pulgadas resolución full hd plus y el tipo de pantalla es lsd ips a pesar de que sea una pantalla ips tiene buenos ángulos de visión me parece que la cámara frontal en circulito se ve muy bien por este rango de precio acostumbran a colocarla en v en gota de agua y no me gusta en cambio en circulito se ve demasiado bien la cámara frontal también viene con una tasa de refresco hasta los 90 hercios lo cual es estupendo entonces por pantalla no se tienen que preocupar ahora pasemos al apartado de potencia de procesador al ser un celular de gama económica tiene todavía un procesador muy sobresaliente a los mismos y es que tiene el media de helio g 88 con 8 gigabytes de memoria ram y está muy bien optimizados porque en antootu da un aproximado de 230 mil puntos que es capaz de correr juegos como free fight call of duty y en gráficos buenos ya juegos un poquito más pesados que los corre pero en gráficos bajos pero aún así da buenos pero buenos resultados en las aplicaciones del día cotidiano no vas a tener ningún problema la multitarea no se te va a cerrar todo va a estar a la perfección dirán no diego estás alabando mucho el celular y no es que esté alabando mucho el celular ni esté muy a favor de la marca simplemente hay que decir las cosas como son el tecno spar 10 pro es un celular bueno bonito y barato cumple con las 3b por 175 dólares siento que las características están muy pero muy buenas ahora pasemos a hablar un poco acerca de sus cámaras que el diseño del módulo de cámaras y es copiado de los iphones y se ve muy similar al de los últimos iphone pero bueno esto lo hacen como para llamar la atención y vender más pero aún así las cámaras están muy buenas están encabezadas las cámaras traseras por un sensor principal de 50 megapíxeles y la cámara selfie un solo sensor de 32 megapíxeles como se dan de cuenta cámaras muy buenas por el rango de precio están sobresalientes y la batería es de 5000 miliamperios a casi se queda corta en la carga rápida en algún apartado tenían que recortar para bajar el precio y es que apenas llega a los 18 vatios me fuera gustado verla hasta los 25 vatios pero bueno todo esto incrementaría costos del celular y otro punto muy positivo que tiene el tecno spar 10 pro es su almacenamiento interno porque tiene 256 gb solo he visto que lo venden en esa capacidad y es uno de los celulares más económicos con esa capacidad de almacenamiento interno quizás no tenga la mejor tecnología no sea ufs 3.1 pero aún así vas a tener una capacidad prácticamente muy alta por un rango de precio muy pero muy bajo en si todas las características cumplen bien el material de construcción se siente como cristal no estoy seguro si sea cristal o no no sé sería un material muy similar pero en sí rinde demasiado bien un peso aproximado de 208 gramos unos bordes muy pero muy delgados en sí es un celular bonito barato y sobre todo bueno familia quisiera saber tu opinión acerca de este equipo para mí para mí está muy pero muy superior a celulares a este mismo rango de precio incluso de xiaomi y realme familia deja tu like te suscribes y nos vemos en otra ocasión familia de analista text chao chao